Miau, me pareció ver un lindo gatito Vamos a hacer tu ruñao, le digo el gato a la gata Pero tengamos cuidado, para no meter la pata Que gato tan agusao, así le dijo la gata Si tu quieres curruñao, tienes que soltar la plata Y pagar adelantao, o te buscas otra gata Y te bañas bien bañao, porque me ensucias la bata Miau, curruñao, así le decía la gata Miau, curruñao, cuidado metes la pata Miau, curruñao, vamos a hacer curruñao Miau, curruñao, tan bueno que es curruñao Oye gatita, vámonos para el tejao Nos vamos para el tejao, le dijo el gato a la gata Yo me baño bien bañao, te voy a dar buena plata Que gato tan descarao, engaño a la pobre gata Cuando hicieron curruñao, cuando hicieron curruñao Cuando hicieron curruñao, le dijo no tengo plata Y ahí mismo salió bolao, y no le pagó a la gata Y ahí mismo salió bolao, mientras se vestía la gata Miau, curruñao, así le decía la gata Miau, curruñao, cuidado metes la pata Miau, curruñao, vamos a hacer curruñao Miau, curruñao, tan bueno que es curruñao Oye gato, vámonos para el tejao, le dijo el gato a la gata Yo me baño bien bañao, te voy a dar buena plata Que gato tan desgraciao, engaño a la pobre gata Cuando hicieron curruñao, le dijo no tengo plata Y ahí mismo salió bolao, y no le pagó a la gata Y ahí mismo salió bolao, mientras se vestía la gata Miau, curruñao, así le decía la gata Miau, curruñao, cuidado metes la pata Miau, curruñao, vamos a hacer curruñao Miau, curruñao, tan bueno que es curruñao Miau, curruñao, tan bueno que es curruñao, tan bueno que es curruñao Miau, curruñao, tan bueno que es curruñao, tan bueno que es curruñao